...de un tema más importante que son los conejos. Y nuestro tema, como primero tenemos el tópico que es el conejo, nuestro tema. Los conejos merecen nuestro respeto y continuar viviendo porque son seres vivos. Entonces debemos respetarlos al igual que nosotros tenemos derecho a vivir. Su tema es los conejos y su necesidad de comer. Los conejos necesitan tener una buena alimentación para poder llegar al subjetivo principal que es vivir. El sistema en el fondo sería a los conejos los cazan para comer. Este es un problema para los conejitos que la gente piensa, que la gente cree que cazándolos los caza para llevárselos a lugares, los cocinan. Y pues sí, es una comida muy deliciosa, pero afectan su supervivencia. Los humanos los ponemos en riesgo de morir al cazarlos. Y los humanos también a veces los despreciamos porque se reproducen muy rápidamente y entre ellos muchos.